se nos fue muy largo bueno este comienza con buque como dije al principio se siente muy mal obviamente y no para menos te explotó tu planeta y aparte que estaba su sobrino ahí y su hermano y él como que se siente un poco culpable de que tenía que haber hecho algo porque él vio los pájaros volar y no hizo nada también vemos como salud se aparece ahí está ahí se pueden ver la insignia de la que estaban hablando hace un rato y se ofrece como número uno así que ahí tenemos un puesto alto con un hombre y me gusta me gusta volver a ver recuerden que habíamos discutido como en la anterior temporada el personaje de estar o había hecho cosas que se había avanzado había mejorado retrocedió pero otra vez vuelve a ser el salud sabio exactamente sí 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 es verdad que habíamos comentado algo de eso bueno continuando se reúnen todos para ver qué es lo que está pasando acá vuelvo a decir lo mismo me parece un poco reiterativo que el problema de toda la temporada sea averiguar qué es eso raro que está pasando en el espacio tenían que haber buscado otra cosa esperemos que quede ahí y bueno y acá viene una parte polémica que a julieta no le gusta mucho porque vemos ahí varias caras no gente nuevas razas que sueñaron en la federación en estos 900 años y nos encontramos con el ferenci que no sé si julieta quiere comentar algo dios mío es el mismo desastre de los clincos de la primera temporada por qué está mal esto a mí no me gusta el diseño la verdad no me parece no me no sé a mí si me dicen esto es un ferenci como nos dijeron que era los nuevos clincos es una cosa pero si vemos a la presidenta que supuestamente es una o dos razas perfectamente esto puede ser un ferenci que se acostó con una humana afro dios yo no sé si este es el nuevo diseño de los ferenguis claro no tenemos pruebas de saber si no es un ferenci puro a mí la verdad no me pareció chévere o sea cuando lo vi cuando vi los avances como que no no me gustó la verdad sí está raro pero bueno no hay que ser racista por más que no sea amarillo hay que respetarlo bueno continuamos entonces bueno la nave discovery se va a ver a ver qué qué es eso a ver si pueden averiguar qué es y se alistan en esta misión para averiguar de qué se trata y boxe ofrece porque qué pasa ellos no pueden rastrear lo desde la nave entonces boxe ofrece para para poder ir más adentro en su propia nave digamos de alguna manera y ahí cuando tiene una discusión con michael que le dice no no vaya no es necesario y le dice que sí porque se siente culpable que averiguar qué es lo que es y entonces se manda si alguien me quiere cortar me corta no está bien yo te corto pero para ponerme el día o sea para mi sentimiento con el capítulo me parece que es un capítulo de relleno en donde creo que se usa para establecerse varias cosas los problemas psicológicos y las secuelas que tiene este novio de michael que no es el nombre así que no es traumático que le ponen hasta escena tipo inception como como leonardo de caprio que veía los hijos solamente atrás parece que se inspiraron en eso también quieren saber cuál es la anomalía que fueron las fotos que mostraste o cómo funciona que a mi parecer tiene similitudes con el nexus de generación pero no con una diferencia capaz que aclaramos al final tenemos este personaje fantasma que parece que ahora le van a creer un le crear un cuerpo a la picard más allá de que también no sé cómo van a justificar que mil años nunca hayan logrado eso y ahora justo le dieron con la tecla el doctor también se hace el consejero de la nave que hasta ahora creo que no lo había sido porque habíamos tenido a troy tenemos el pajarra con lower decks pero ahora parece que se recibió de psicólogo no sé cuándo estudió cuando estaba muerto pero volvió de la muerte con ese título porque como que nunca había sido psicólogo psicólogo no era era doctor doctor era doctor solamente pero se precisaba un psicólogo en la nave era necesario si hubiera puesto un nuevo personaje si hubiera puesto un nuevo personaje exactamente no había presupuesto pero el doctor pues digamos que los doctores siempre han sido importantes no en las naves y en algunos momentos él estaba muy relegado a mí me gustó verlo ahí en el puente y todo eso como me gustó verlo tomando un poco más de importancia porque siempre Beverly todos los doctores eran un poco más visibles digámoslo así pero no yo creo que o sea fue tan importante que creo que fue en uno de los personajes que se inspiraron en en lower decks para decir que los oficiales que importantes siempre vuelven de la muerte digo él creo que la gente se había encariñado tanto con él que lo hicieron o sea no sé si encariñaron tanto con él específicamente o con la relación que tenía con Stamets digo que era una tan buena pareja que funcionaban tan bien que creo que lo que quisieron volver a tener es esa pareja más que este personaje vuelto a la vida y y más allá de que hubo un problema en cuatro o cinco capítulos en donde no tenía recuerdos básicamente la relación de ellos al día de hoy volvió a la manera que empezó y y creo que funciona muy pero muy bien sí yo creo que sí es más creo que es más si tuviera que decir creo que la familia se extendió porque ahora están ellos dos y habían tomado la decisión en medio de que adoptara esta nueva muchacha y a la y a la fantasma no me acuerdo de los nuevos nombres soy viejo este pero como que ahora o sea es no solamente la pareja de ellos sino que es la familia de cuatro que creo que es este también otra de esas cosas capaz que no quieren lavar el cerebro pero o sea más allá de que uno esté de acuerdo o no sinceramente creo que funciona bien no 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 es algo a lo que yo criticaría me parece que lo hacen funcionar en forma creíble orgánica y simpática sí sí no se reforzó no 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 para nada creo que va bien va bien el lavado del cerebro saben que me gustó este episodio ahora que lo veo allí que veo que están intentando por lo menos un poco darle un poco más de importancia a los oficiales del puente que hacíamos el comentario a veces que uno ni se sabe el nombre de varias veces repitieron los nombres y no los llamaba por nombre no riz está perdón detmer etcétera los llamaba por el nombre y al menos un diálogo tenían al menos una línea etcétera y ya no giraba todo tan en torno a ella que obviamente ya ser capitana pues necesita como el apoyo pero lo que sí giraba que en algún momento me llevó a marear es la cámara o sea el manejo de cámara o sea no hace ningún corte como que la cámara se va moviendo para mostrar a el que está hablando que la verdad que que creo que hace mucho más ágil la escena mucho más dinámica diferente en la dirección pero está está bueno que eso de cortar y mostrar otra cara sino de ir moviéndose y como que grabar todo un tirón digamos eso sí se equivoca el último hay que grabar del primer del principio pero me gustó eso del capítulo eso me gustó como ver todo el puente ya ya más como un puente ensamblado y no todo alrededor de ella y todo su conflicto eso sí detesto cuando empieza a hablar en susurros pero bueno es algo personal puedo mencionar una cosa que no me gustó y no sé si ustedes notaron no me queda claro la extensión de la anomalía porque se dice que es cinco años luz sí y me pareció demasiado digo porque si fueran cinco años luz medio que lo que pasó en el primer capítulo no tendría mucho sentido porque solamente destruyó el planeta digo esto tendría que haber destruido ese planeta con el sol incluido lo que provocaría otro problema digo para que tenga una idea el nuestro sistema solar o sea hasta más allá de plutón tiene 1.5 años luz y esto me lo puse a buscar porque realmente me llamó la atención para poder comentarlo claro el borde de nuestro sistema solar se llama la nube URT y como punto de referencia eso serían 100.000 unidades astronómicas y una unidad astronómica es la distancia que hay del sol a la tierra como punto de referencia también de Saturno está a 10 unidades astronómicas pero todo el sistema solar incluida esa nube son 10.000 y es apenas 1.5 años luz y acá nos están hablando de la que la anomalía es 5 años luz y yo no sé si siendo algo tan grande se lo puede ir por arriba como si fuera una ola el surfeando claro o sea me parece que se le fue la mano con la o sea es demasiado grande sí, sí como decís vos ¿es discórdia? sí, es discórdia, esa es la explicación pero sí como es que dicen en el Ocison un maco lo hizo claro, pero es verdad ah bueno, acá mirá lo que hizo Marto Torres nadie pidió esos detalles ya va no sé a quién le está diciendo eso pero yo lo me encanta ahí está soy demasiado científico yo preocupándome por darle datos datos que tengan que ver con mi queja porque no me quiero solamente quejar y mirá claro bueno, también vimos que tenemos Olocubierta ahora le agregaron la Olocubierta a la Discovery que es lo que le faltaba porque era una nave vieja el puente es gigantesco al lado de los otros puentes pero es una nave vieja y ahora tiene Olocubierta por lo menos lo que sí no cambió fueron las piedras porque siempre que hay una explosión en el puente como que todo explota y de algún lado salen piedras acá también hubo una explosión y una cosa que no me gustó tampoco hablando de cosas que no me gustó que seguramente Omar no va a estar de acuerdo conmigo pero cuando perdieron la gravedad me pareció como una de esas escenas que crean para el trailer nomás no tuvo mucho sentido esto la verdad la verdad que este no o sea, se nota que como que están flotando con este agarrado de cuerdas pero simplemente un segundo y es simplemente porque se era en el trailer me pareció como o sea, ya el capítulo me apareció relleno pero eso me apareció como una escena creada específicamente para el trailer y la pusieron igual en el capítulo en el capítulo, sí porque a veces hacen cosas para trailer que no las muestran te hablamos a ti, Marvel sí, sobre todo bueno, para que vean que acá en Paramount todo lo que se filma se se muestra creo que bueno, es que no mire quién fue el director este capítulo tiene muchas cosas así diferentes, ¿no? entonces creo que es como el estilo es una directora si no me equivoco el nombre no lo reconoce a mí me pareció interesante eso de flotando allí todo eso me pareció es que va mucho con el estilo de Star Trek Discovery ¿me hago entender? es va con el estilo Omar ¿no te interesa saber cuántas unidades astronómicas hay desde Plutón? ¿te interesa saber por qué Plutón ya no es un planeta? te lo cuento saludos a Omar saludos a Omar y gracias por estar saludos a Omar gracias a Sara y comentar un grosito es así lo que pasa sí, sí aquí ya hemos aprendido ya están resignados por eso me están echando no digas se está yendo solo se va solo aquí no lo hemos sacado yo vi la juntada de firmas que empezar muy bien bueno después también lo que comentabas de que vos que está viendo fantasmas digamos cosas como que ve a su sobrino ¿no? y ahí tenemos algo muy parecido a lo que pasó en el capítulo anterior solo que estaba en vez de ser la presidenta con el con el jefe de la estación era Michael hablándole a Buck y tratando de convencerlo como que siempre tiene que estar esa charla motivacional ¿verdad? eso es muy Star Trek Discovery sí, eso sí es muy Star Trek Discovery el sello de la serie sí, totalmente el sello como su carácter a mí lo que me llamó la atención específicamente de eso es como que le están dando demasiado protagonismo acá a este novio de Michael primero creo que no es una persona que mentalmente sea la opción lógica para poner al mando de esta misión aún si está acompañado de un holograma pero me da la impresión de que lo están poniendo para que nos acostumbremos a él porque se va a transformar en un personaje importante me hizo acordar que cuando cuando yo llegué a Estados Unidos en 1999 la primera temporada que vi The Deep Space Nine fue la última la temporada 7 en donde teníamos a Esri Dax y para mí ella era Dax claro porque arrancaste viéndola ella después con los años me terminé enterando de que por seis años la Dax era otra y realmente fue una sorpresa era más protagonista la otra que esta si uno ve la temporada 7 la mayoría de los capítulos están basados en ella simplemente como para presentarla como como nuevo personaje le dan una importancia muy muy central y creo que acá están haciendo lo mismo con él porque sinceramente no tiene demasiado digo esto lo está diciendo un viejo al día de hoy cualquiera yo hubiera enterado que había una Dax seis años antes en Deep Space Nine pero no sé no sé si esto quiere decir que le van a dar más importancia que lo quieren matar y quieren que nos dé más lástima y por eso lo están poniendo tan al frente o se va a sacrificar o se termine casando con Michael creo que ya es la pareja ¿no? ah sí la pareja la pareja pero el esposo era oficial ahí va a dar las órdenes en serie si está casado muy bien mira la pregunta que nos hacen la clásica pregunta que no puede faltar ah bien esta misma no no podemos pasar películas acá porque si no nos borran el video es ilegal así que bueno ni un segundo ni un segundo podemos pasar pero igual quedate Omar quedate que le vamos a dar un montón de datos si necesariamente vas a salir aprendiendo para tener charlas cuando vas a conversar sabes de que podés hablar por lo menos ya sabes cuál es la distancia de la cara solitaria claro ahí está totalmente sí y bueno y el capítulo termina cuando Tili le da la mala noticia a Saru de que no hay forma de prevenir donde va a parecer para 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 porque hay una cosa que nos olvidamos que me gustaría comentar dígame que no sé si es algo no sé si es uno de los datos que le gusta Omar pero no recuerdo ahora el nombre pero como que creo que Michael le dice al novio que la nave eligió su propio nombre la computadora si yo también iba a comentar Zora ahí va que fue lo que vimos en Calipso que no sé si fue para ser canónico ese capítulo pero me da a entender que lo que pasó en esos mil años con Calipso se dio entremedio porque ya acá se eligió el nombre supuestamente el nombre lo había elegido en ese capítulo y no sé si le darán más importancia más adelante o simplemente lo dejaron como para para que sea parte de un capítulo y que digan bueno se dijo alguna vez y ya es oficial pero como que es raro que lo hayan pasado tan por arriba ¿no? yo como en el primer capítulo que vimos un tribo caminando y que no pasó nada lo que simplemente pasó acá también nombraron la computadora y fue la verdad siempre quise que siguieran porque me encanta todo lo de la inteligencia artificial y todo es uno de mis temas favoritos en ciencia ficción siempre quise que siguieran le dieran alguna importancia a eso a lo de la computadora a Zora y todo eso y me emocioné cuando lo vi acá espero que haya algún desarrollo igual es interesante porque ya no le dicen computadora ¿no? sino Zora ¿no? que ella pidió que le pusiesen su nombre perdona que la llamaran por su nombre entonces Tim qué bueno que lo mencionaste que se me ha olvidado lo quería mencionar también me parece importante ojalá no sea como tantas cosas a veces que las meten en un capítulo y luego como que las olvidan las dejan ahí archivadas en ideas para después ideas para la huelga de guionistas y otra cosa digo medio que volviendo al este al al punto que hacía antes o sea si realmente pasaron esos mil años y la nave estuvo parada digo ¿por qué en todo ese tiempo no se creó o sea no se descubrió esta tecnología de los viajes con las esporas o no sé o sea me suena que estos mil años de entremedio casi que son como otra edad media este en donde como que no hubo suficientes avances no sé si así lo van a justificar pero no sé este creo que no sé cómo ni cuándo pero creo que sería bueno explorar estos mil años entremedio porque creo que hay mucho para para sacar del jugo y una federación que es que no es la federación que está en guerra con otros eso me parece supremamente interesante sí ajá estuvo la guerra del tiempo también por ahí por el medio y si es el tiempo capaz que todavía está sí pero sí sí la verdad que eso queda medio no sé como medio colgado sí son mil años en los que no no pasa mucho pero bueno es disco hoy ajá bueno como les comentaba entonces el final cuando con esta noticia de que no hay forma de predecir dónde va a aparecer así que bueno pueden seguir explotando muchos planetas sin ser evacuados así que esto es el comienzo de lo que va a ser este una crisis muy grande para el universo sí bueno yo creo que van a entender otra cosa yo creo que van a entender de que la forma en que se mueve la anomalía no es natural es como si alguien la manejara o si la anomalía tuviera inteligencia yo lo pensé así en en Enterprise se había hecho algo así no no sé si será lo mismo pero yo sinceramente me la puse a pensar después o sea justo después como terminó este capítulo digo capaz que están haciendo esta trama tan parecida a la temporada 3 porque en una de esas quieren una nueva oportunidad para hacerlo bien sobre todo después de que los dos finales de las temporadas pasadas fueron tan malos digo primero con el ángel rojo que terminó siendo Michael después con este mini Saru que con un grito fuerte si yo fuera ellos creo que lo primero en lo que hubiera pensado es en un buen final para esta cuarta temporada y después le busco el relleno viendo las imágenes o ¿qué creen que es la anomalía? porque yo tengo una teoría ¿la tenés Ginny? ¿tienes la imagen final? ¿el cliffhanger con el que termina el episodio? ¿tienes la imagen? no esa no la tengo no no la tengo no la saqué yo la usé ¿tienes? ¿sobre qué puede ser? realmente no me puse a pensar y y si pienso me voy a desilusionar como pasó la temporada anterior si si le tiramos tanta tanta claro lo más probable es que sea algo que no lo que menos esperamos pero no sé no sé con qué me vas a sorprender pero a mí no se me ocurre que puede ser Julieta Julieta dale porque yo tengo una teoría porque se me prendió la lamparita cuando vi la la imagen final me hizo recordar a algo y sobre todo con esto de que es tan grande medio que ya creé la teoría de lo que puede ser oh ya bueno yo tampoco hasta allá pero bueno se pareciera como no encuentro la imagen parecería un agujero negro pero para mí es algo como que tiene cierta inteligencia o es dirigido por alguien pero me pasa como Ginny no me voy a poner a charcar porque nos pasó cuánto discutimos sobre la quema y todo eso y al final entonces no me quiero ilusionar porque bien manejado esto daría para mucho ¿no? podríamos hablar en una inteligencia que no conocemos algo manipulado bueno en fin pero quiero escucharte corosito bueno yo la recuerdo yo seguramente no este sea uno o dos capítulos están en esta temporada así que seguro que al final de la temporada no llego pero por eso hago la teoría ahora pero cuando yo lo vi me pareció que que era o sea un agujero negro con la estética que creó Nolan en Interestelar y y con lo grande que es no solamente la cámara se alejaba y mostraba el agujero negro más grande sino que mostraba que se estaba comiendo planetas enteros sí a mí me suena que esto puede ser un anti Big Bang o sea en vez de la explosión del universo es que el universo se está contrayendo tiene un nombre el Big Crunch creo que es ah bueno no sabía el el Big Bang para atrás y eso es lo que lo que puede llegar a ser es que en la vida real existe la teoría de que va a llegar un momento que va a dejar de expanderse y va como a ir todo de vuelta para atrás esa es una de las teorías otra es que se va a expander que para mí para mí esta teoría la verdad nunca funciona porque si el universo se está expandiendo se está expandiendo dentro de algo o sea que es lo algo donde lo se está expandiendo pero vamos a tomarlo del Big Bang que no sé que es este que tampoco no es algo en lo que creo tampoco si hubo Big Bang por eso claro esto creo que lo había mencionado en los programas de Star Wars pero que Marcel me discutía del Big Bang para mí una creación divina con un Dios me es mucho más creíble un Dios creador digo pero me parece medio bobo que al día de hoy no podamos predecir dónde va a caer un tornado capaz que un huracán sí porque tenemos los satélites y todo eso pero los tornados hasta el día de hoy si no me creen miren Twister que no le encontraban la vuelta para saber dónde tocan tierra y eso pasa ahora y supuestamente tenemos la explicación de cómo empezó el universo y es sin lugar a dudas la verdad que a mí no me cierra sea como sea creo que acá por esa imagen final de este segundo capítulo me da la idea de que se puede estar contrayendo todo en ese Big Crunch o lo que vos decís que es un anti Big Bang que se está encogiendo el universo y eso es lo que van a tratar de evitar como no sé lo ves más como algo científico algo digamos natural en términos de que un fenómeno no como o un arma creada por alguien pero o sea o sea no no sé no sé dónde viene pero creo que lo que está pasando es eso o sea lo que está pasando es que el universo se está contrayendo por qué o por quién no sé pero esa imagen final me dio esa impresión ay no la encuentro pero si lo véanla porque de verdad es impresionante encoge el corazón o sea de verdad es una imagen impresionante yo la mostraría pero no vamos a meter en los problemas que nos quiere meter pero Mara así que no no y no la encuentro la foto no la encuentro la foto no está no la encuentro saben que no me gustó el capítulo bueno porque picares de mis capitanes favoritos que lo mencionaron ahí como un señor por allá el viejito aquel bueno pero venga cómo sí cierto pero me te me hizo raro porque bueno claro Archer es fundador de la federación y todo en ese sentido le tendrían pero bueno es en lo huerdes que le tienen tanto respeto a todos porque en lo huerdes si dicen los mencionan más y todo pero fue como que por allá un almirante un señor allá yo como venga pero pero qué es esto falta de respeto claro cierto me ofendí me ofendí claro igual estoy de acuerdo con Gordo de que no no que en estos mil años nunca más se hizo otro experimento de esa forma claro sí sí después esto va a perjudicar el canon porque en algún momento van a querer hacer algo que en el medio como que sí y no lo van a poder explicar tienen que tener cuidado cuando dicen estas cosas porque es mucho tiempo en el medio claro digo porque si no básicamente tendríamos que tener digo la raza que estaba prediciendo Gainan de robots de 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 una raza artificial que no tenemos claro o sea y creo que hubo mil años para que eso pase y y no tenemos ninguna justificación para explicar por qué no pasó o por qué mismo los los seres biológicos no tienen más partes este artificiales digo uno ve Johnny Mnemonic y Don Langred era mitad robot mitad humano Johnny Mnemonic más Keanu Reeve era una computadora y acá son todos humanos de carne y hueso o bueno de carne y hueso claro pero sí sí es que sí sí es rarísimo porque es como normalmente es yo a veces siento como si Discovery contradijera todo lo que pasa en picar estoy siendo diplomática claro críticamente correcta pero recuerdan cómo termina la temporada de picar con que llegan allá a ese planeta donde están estos seres pues que que son y son sintéticos y todo y qué pasó con ellos o sea entonces sí pero bueno yo aquí siento diplomática claro no yo creo que o sea creo que lo que están diciendo acá es capaz que los seres sintéticos si existen lo que están tratando de poner ellos es la conciencia de un ser vivo en un robot que es lo que pasó con picar y qué es lo que quieren hacer con esas fantasmas capaz que eso es lo que no se logró pero uno tiene que asumir que en mil años tienen que haber más robots por ahí no sé eso es lo que digo no sé por qué no los hay porque no los vimos exactamente ajá es que es lo que digo si hubiese si en picar nos muestran esto qué pasó con ellos ajá ¿sabes en qué pensé Ginny? en los replicantes de Stargate ajá sí es toda una raza creo que Gorocito no se ha visto Stargate pero es toda una raza son robots entonces pensé bueno ¿dónde están? sí sí ahorra mucha tecnología pero no los robots se estancaron ahí ajá es más o sea bueno está no la hagan demasiado larga tele tranquilo dale comente comente y redondeó esta minita supuestamente es de las de las DAX las que tienen que tener el claro el simbiote el simbiote o sea que están haciendo el robot con el simbiote adentro me pregunté lo mismo porque ella yo también me quedé pensando porque ella dice voy a poder volver a ser huésped y yo venga pero como así sí lo mismo que este yo capaz que solamente huésped y le meten otro simbiote no el que tenía no entiendo no sé ajá otro sí yo creo que otro sí no sé todo muy raro es que son los guardianes me quedé pensando ustedes que se han visto más de space nine ella ella habla de que algún día será un guardián pero no me acordaba no y saben lo que me llamó la atención yo la vi en inglés y y de nuevo no me acuerdo el nombre del personaje pero o sea con esto de los este ¿cómo se llama? de los los géneros los géneros de estos que no puedo decir claro que le dicen le dicen him le dicen él ah claro ¿cómo es que se le dicen los los pronombres los pronombres el pronombre es como si fuera un él creo que hasta ahora no le habían dado un pronombre y acá lo están tratando como varón porque es diferente lo que pasa es que son dos personajes diferentes está la chica que está ahorita en entrenamiento me gusta mucho su personaje ¿cómo es que es? espérate a ver si no me equivoco es que uno de ellos es el que dice que no tienen género que no son ni los unos y el otro creo que es transgénero algo así entonces por eso es como este este supuestamente es como tres en uno pero si no no son como como tres no me acuerdo de la aplicación digo porque son de esas cosas raras que quieren inventar para estar de la moda pero lo que me llamó la atención fue eso que lo llamaran o sea no hay tantos pronombres en español no sé si hay una forma de traducirlo pero o sea lo trataron de él cuando asumía que iba a ser más neutra la cosa si si la verdad y bueno se sentirá un él si creo que incluso quien lo interpreta ajá lo vi en la alfombra roja y no si yo hasta el día de hoy el que lo interpreta no sé que es sinceramente yo tampoco yo no tengo alfombra roja yo no tengo alfombra roja del día lo que noté acá es que lo mataron con el no sé si se lo tapaban antes pero tiene toda la cara llena de granos no sé si fue alguna relación alérgica que tuvo pero no me acuerdo que haya tenido tantos granos en la temporada anterior si yo lo vi en la alfombra roja se le notaba ajá si tenía capaz que fue algo que tuvo el actor en el momento no pero acá en la serie digo acá se notó en la serie sí estamos muy criticones por ahí sí pero en general me quedo con el primer capítulo creo que estuvo mejor que el segundo sí sí estuvo mejor ajá el segundo capítulo